¿Qué onda crack? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un cambio de color a este bonito BMW Z4 que es una navesota ¿Qué onda crack? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un cambio de color a este bonito BMW Z4 que es una navesota pero le habían puesto un vinil anteriormente que es como de lija, creo que vean cómo está, pues se ve bonito creo que en la cámara no se alcanza a ver los detalles que tiene, pero es un coche muy padre y vean, este coche es de una señorita y pues bueno, en este caso pues estos grabs que son de lija duran muy poquito y tú tienes que tener en cuenta que son grabs muy temporales prácticamente para que tengamos una idea, este era el color que traía anteriormente que es este rosa y vean cómo se hizo con el sol, vean, se hizo prácticamente de color blanco, este es el que traía que es como de lija, ahí se alcanza a apreciar y se escucha, vean, de hecho hay algunas partes en los cuales todavía tenemos residuo del color rosita, aquí todavía hay un pedacito de rosita que todavía se alcanzaba a notar vean, todavía esto donde no le dio tanto el sol se hizo, bueno pues todavía está un poco más rosa como pueden ver la puerta ya se hizo blanca y bueno, antes de que pasemos a qué color va a ser ahora este BMW Z4 quiero que vean que el grab que tenía no le hizo nada a la pintura prácticamente no dañó la pintura y eso nos damos cuenta que es un buen vinil automotriz porque recuerden que hay vinil de sticker, hay vinil que es para ventanas, etc hay diferentes tipos de vinil, pero el vinil automotriz no te va a dañar la pintura vean como está este BMW, este era azul, aquí ya le quitaron un pedacito y prácticamente la pintura quedó igual pero aquí pues está ya deteriorado, ¿no? oigan pues listo amigos, ya estamos empezando a quitar el vinil que traía el bonito BMW y pues bueno, quiero mostrarles algo, ya le quitamos una parte quiero mostrarles que si tú le pones un vinil automotriz nunca vas a dañar tu pintura al contrario, así como lo pusiste te va a quedar en la misma manera que cuando lo dejaste chequen que bonito se mira ese color azulito y pues bueno, de hecho ya se lo estamos empezando a quitar por allá estamos haciendo ya la misión de quitárselo para que quede al 100 y pues bueno, quiero que observen como prácticamente no le hizo nada a la pintura está intacta, ¿ya vieron? prácticamente no quedó al 100 ahorita ya lo estamos quitando por acá pero para que vean, vean como lo están quitando y vean prácticamente la pintura quedó intacta nada más chequen como no le pasó nada, ahí está chulada, ¿eh? vean chequen amigos, pues ya vamos adelantando un poquito el grab del BMW Z4 ya tenemos acá el color, el nuevo color que también es rosita pero es como psicodélico rosa vean como cambia aquí de color cuando le da la luz cuando lo acabemos vamos a salir a hacerle unas tomas ya con la luz del sol como pueden ver aquí se ve el arco iris se ve bastante perro este coche como pueden observar pues prácticamente no tiene salpicaderos vean prácticamente es todo un el cofre es una sola pieza vean de qué tamaño está el cofre es una sola pieza entonces nosotros ya le borramos prácticamente toda la pieza del cofre vean qué bonito se mira, ¿eh? vamos a aquí emparejarlo vean qué bonito se mira obviamente aquí como el Pubs tiene luces de diferentes colores pues no le da la tonalidad que nosotros este vemos en en persona pero vean todas las líneas de carácter que no se veían con el anterior vinil ya se están marcando aquí vean tiene aquí diferentes opciones acá también ya lo están haciendo de la parte de la cajuela se va bastante perro vean qué bonito se va a mirar y pues bueno ahorita vamos a continuar este forrando también las puertas hay que quitar las manijas ya quitamos los espejos como pueden ver ya no tiene espejo ya quitamos los espejos y pues bueno vamos a seguir el adelanto de este bonito Z4 listo amigos pues ya terminamos por fin el BMW Z4 ya quedó ahora sí al 100 quedó bastante bonito el color es un color rosa pero tiene cambio de color color como arcoiris cuando le da el sol ahorita le vamos a hacer unas épicas quiero que vean los detalles que le hicimos le pitaron sus calipers ahí está en rosita para que combine chido ahí lo tenemos vean qué perro se ve qué perro se vean qué perro se vean Chequen amigos Aquí le pusimos en el logo de BMW Que tenga Este que es azul, se lo pusimos en rosita Que combinaba bastante bien Aquí en el cofre la muchacha me dijo que quería que tuviera esta línea Porque a ella le gusta mucho que traiga esta línea Así que Se quedó del grab anterior, quedó bastante bien Le pusimos su laminex también En humo claro Ahí está, que bonito se mira La verdad quedó bastante bien También estas partes, se las pusimos en negro piano Las manijas en negro piano Y le pusimos su laminex acá atrás Vean Está muy peculiar la forma de esta Calavera, pero ahí está Ya quedó con su laminex también Y del otro lado igual Vean que bonito se mira el laminex Y también tenemos aquí El de BMW, lo tenemos también En color rosa con blanco Quedó bastante chido Vean que bonito se ve Ahorita lo vamos a ingresar Para hacerle unas épicas Ya quedó La verdad Quedó bastante bonito Ya hicimos unas tomas andando Que ahorita van a estar apareciendo aquí en el video Aquí pues le pusimos este Lo de Bueno lo de Barbie perteneció Ya lo traían Vean Se ve bastante perro Y aquí pues ya quedó Ahora sí que El de melanita se ve bastante bonito Es un buen carro ¡Suscríbete! 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 Ahora cabe resaltar que este Grab Va a durar mucho más que el que traía anteriormente Que era el como tipo lija ¿Por qué? Porque esos que son de tipo lija Como vieron Se despegan Se empiezan a Más bien Se empiezan a A decolorar con el sol Obviamente si tú lo dejas todo el día en el sol Pues le va a pasar eso En este caso no Porque este vinil Al ser premium No le No se decolora Aquellos viniles Como el que traía anteriormente Como les dije al principio del video Pues prácticamente Nada más le duran como tres meses Es para que lo lleves a un car show Y listo Se lo puedes quitar Como vieron Pues no arrancó nada de la pintura Quedó la pintura intacta Ya vieron que el coche es azul Y pues bueno Vamos a hacerle unas épicas Para que vean como quedó Y pues listo amigos Ya nada más falta que vengan Por esa bonita Z4 Ya quedó al 100 Nosotros nos tardamos Más o menos Una semana En hacerle eso a tus coches ¿Por qué? Porque lo hacemos con cuidado Lo desarmamos con cuidado Para que tu coche se vaya al 100 He visto páginas en Facebook En un día Etcétera Nosotros no lo tomamos a fuego Así que Nos tomamos una semana Para que tu coche esté al 100 Este coche hoy se va Hoy cumple su semana Y pues ya saben Pueden traer sus coches Aquí tenemos variedad de colores Si tú tienes duda Como que no sabes Qué color le gustaría O que te asesoremos un poquito más De qué tipo de vinil le puedes poner Vengan aquí al taller Y con mucho gusto los atendemos Y pues ya saben Quiero verlos en el coche De sus sueños Como este Z4 Bastante perro 2022 Ya saben Puro pinche tuning Síganla rompiendo cracks Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!